Hay luna creciente para mí y para el loco cielito de abril La noche me trae claridad y esta vida que se me va Divagando se queda la pena y no tiene recuerdos y quiere llorar, no tiene piedad De pronto tropiezo con el universo en el sur, la niña y la forma de amar Yo te quiero despierta mi atención, no sé si tampoco me quiere cansar Cuando de cuando en cuando me viene la pena y me pude cantar Hay algunas cosas que decir y otras cuantas que quedan por ahí Solo me queda respirar, ahora me dejaré llevar Divagando se queda la pena y no tiene recuerdos y quiere llorar y no tiene piedad De pronto tropiezo con el universo en el sur, la niña y la forma de amar Yo te quiero despierta mi hortencia de mención, no sé si tampoco me quiere cansar Cuando de cuando en cuando me viene la pena y me pude cantar Uh, 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 uh... Uh, uh, uh... Uh, 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 uh... Fuerte el aplauso para Manuel García Nuestra amada Mon